No creáis en lo que dice que cristianos quieren ser, que es una trampa que buscan para lograrnos vencer. Tarde llega, Sarraceno, nuestro perdón a implorar, pues las maldades infamias no se pueden perdonar. A renunciar a tu doctrina y que adorases la mía, pues si hubieses aceptado la invitación que te hacía, hoy te encontrarías feliz y a nuestro lado estarías. Perdónanos, santo niño, el mal que hemos cometido, que si es que es un mal gravoso, estamos muy arrepentidos. Sabemos, niño glorioso, el perdón que te pedimos, no nos lo deberías dar, porque antes muy malos fuimos. Le pedimos, santo niño, que haga ver a los cristianos que queremos ser sus hijos y arrepentidos estamos. Y lo tienes ahora a todos en tierra postrados. Y a mí me tienes también tus órdenes esperando. Creo que no dudarás. Traemos buena intención y nos darás el bostismo para ser hijo de Dios. De rodillas a tus pies y cuánto me ves sacante no llegar a conocerte. Detente, hermano querido. Más pruebas no necesito. Levántense tus soldados, que ya tu intención he visto. Entre todos los cristianos, un buen puesto es de ocupar, pues en el arrepentimiento analicé tu bondad. Vamos caminando al templo, que bautizado serás, y el ministro del Señor tus culpas perdonará. Vamos, soldados queridos, pasemos a ser cristianos y demos todos un viva a este niño soberano. La estridencia de los trabucazos cierra el enfrentamiento entre moros y cristianos mientras el santo niño es devuelto a la iglesia. Cada uno de los alcabuces dispara en torno a los seis kilos de pólvora. Poca cantidad en comparación con la utilizada en las fiestas de Valverde del Júcar. El motivo, según explican los vecinos, radica en que hace años a un cristiano se le disparó el alcabuz volándole la mitad de la cara. A partir de entonces, los valerosos compiten con los valverdeños no en cantidades de pólvora, sino en litros de vino. Concretamente, se consumen 3.000 litros procedentes de la región. A partir de entonces, los valerosos compiten con los valores de la región. ¡Vamos! ¡Vamos! A partir de aquí, la celebración adquiere un carácter más desenfadado y eminentemente masculino. Es el momento del reo del cura, en el que los miembros de las filas comerán y bailarán. El sonido de la dulzaina y los tambores volverá a sonar, pero esta vez sin la solemnidad de la profesión. En la comida, los miembros de las filas y las autoridades degustarán los platos típicos preparados en numerosas sartenes por las distintas cuadrillas. Entre las autoridades que han estado presentes en las fiestas se encuentran representantes de las distintas administraciones. Entre ellos el director de producción agraria de la Junta, José Antonio Castellanos, el vicepresidente de la Diputación Provincial, Jesús Mateo y el diputado provincial Eulalio López. La verdad es que el hecho de vivir en Cuenca, yo soy conquense, estar prácticamente a media hora de aquí y no conocer estas fiestas, para mí, creo que ahora me doy cuenta que ha sido un gran error. Aquí lo que ves es realmente cómo un pueblo conserva una tradición muy bonita, muy interesante, cómo además se une en esta fiesta que estamos viendo ahora ya, posterior a lo que ha sido la tradición o la representación de la tradición. Y bueno, para mí es entrañable, yo creo que es lo que un pueblo está luchando por no perder su propia tradición, su propia vida. Aparte de eso, bueno, pues el venir aquí significa posiblemente el volver, el repetir. Estoy muy a gusto, creo que cualquiera como vosotros que estéis aquí se está muy bien. Y además de eso, hoy nos ha acompañado otra cosa que a mí me importa, que es el tiempo. Hoy no ha llovido, no ha llovido, pero ha hecho frío. Que sigue haciendo frío, que es lo que tiene que juntarse con la lluvia para que tengamos una buena cosecha este año. También participaron en el festín autoridades militares como el coronel jefe de la primera agrupación de transportes de Madrid, Carlos Valero, acompañado por algunos oficiales. La presencia de los militares tiene este año una significación especial, dado que la agrupación, donde el párroco ha realizado recientemente el servicio militar, ha donado una mesa de altar para la capilla del Convento de San José. Tras el reo del cura, vendrá el reo del alcalde, y el día grande de las fiestas se cerrará a las diez y media con la quema del vaso de los mayordomos entrantes. Los actos se prolongarán todavía hasta la tarde del martes a las siete, cuando oficialmente terminará la fiesta. El año que viene, moros y cristianos se volverán a enfrentar reviviendo las batallas medievales una vez más. Sin embargo, hay quien sueña en que algún año se produzca una variación que permita, por una vez, la victoria de los moros sobre los cristianos. Si no, en general todos los moros hemos dicho que ya está bien que los cristianos, por lo menos que te dan una vez, digan los moros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!